La vida de Mariana Prats ha transcurrido siempre rodeada de la actuación, el arte y la política, pero a sus 64 años de edad lo que más llama la atención es que ha tenido constantes episodios que justamente ella ha protagonizado por el consumo de sustancias de uso restringido, mismas que incluso han causado mucho deterioro en su salud y obviamente ha despertado la preocupación de sus seres queridos, en donde además debemos incluir a su ex marido, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Según entonces se dio a conocer esta semana, la reconocida actriz y artista plástica se encontraría hospitalizada desde hace unos días atrás, todo esto debido a un accidente que padeció en su casa ubicada en Cuernavaca, Morelos, lugar donde ella reside desde que justamente se separó del jefe de gobierno. Y según información su administrada por una fuente cercana a la actriz, explicó además que ella practica Tai Chi y por esa misma actividad ella ha visto consecuencias en su espalda. Esta fuente aseguraba además que esta reconocida actriz tiene fracturada las lumbares y que además la han operado hasta 14 veces en busca de mejorar su situación de salud. Incluso esta fuente aseguraba que en una de esas 14 operaciones le colocaron lo que se conoce como un estimulador de la columna, el cual consiste previamente en un aparato que va dentro de su cuerpo, justamente junto al lado de su columna, y de alguna forma le ayuda a evadir el malestar. Pero sin embargo, este aparato ha generado entonces que ella no tenga completo control de sus movimientos, ni tampoco de su equilibrio, por lo que esta fuente también asegura que ahora Prats debe apoyarse en un bastón y en una silla de ruedas para poder movilizarse. Además, esta fuente también aseguró que esta famosa actriz se ha hecho dependiente de los medicamentos que justamente le ayudan a sopesar el malestar, y pese a todo el proceso de rehabilitación que ella hizo, la actriz no ha logrado recuperarse. Recordemos entonces que Mariakna Prats conoció la fama alrededor de la década de los años 80, pero prácticamente aseguran que el amor por Marcelo fue su perdición. Fue en el año 2006 cuando esta queridísima actriz se casó con el político Marcelo Ebrard, y aunque parecían una pareja prácticamente perfecta, y que su matrimonio iba a ser largo y duradero, los inconvenientes entre ellos pronto comenzaron, pues justamente la actriz se presentó en un evento público en un estado inconveniente por las mismas sustancias que consumía. Desde ese momento, prácticamente todo se vino abajo. Obviamente con la llegada de la separación, los inconvenientes con las sustancias de uso restringido y la bebida aumentaron en la vida de la actriz, y ahora sus 64 años de edad se encuentra retirada del ojo público, y aseguran que en la actualidad vive sola y necesita del apoyo de una silla de ruedas y bastón para poder movilizarse. Pese a haber sido una bellísima actriz y reconocida por sus grandes papeles como antagonista de telenovelas, ahora esto nos queda solamente en el recuerdo, y Mariakna Prats se mantiene muy delicada de salud y prácticamente en soledad. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que no duden en dejarme sus comentarios y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Girls Up.